Bueno, buenas tardes, hoy tenemos el gusto ya de poder saludar a toda la gente, a todo el público que hoy nos acompaña. De verdad es un placer enorme el poder regresar, nos sentimos contentos, nos sentimos felices, halagados. Sí, simple y sencillamente de poder ver nuevamente a tanta gente reunida en esos lugares donde, pues, después de tanto y tanto tiempo que hemos esperado, de verdad para nosotros nos sentimos súper halagados, hasta nos tiemblan las manos de poder estar aquí nuevamente viendo a tanta banda, que, pues, en esta noche nos acompaña. Y bueno, vamos a comenzar a saludar a mi canal el famoso Richard TV, sí, hoy nos acompaña el solidero Sagrito de Guerra, hoy nos acompaña mi canal Marín, mi canal Keo, toda la fleximanía. Un saludo esencial, un cariño a toda la gente que está presente con nosotros hoy, muy en especial, queremos un saludo esencial con cariño, pero con mucho cariño a mi amiga Kelly, sí, señor, un saludo de recuperación, Kelly, échale un montón de ganas, que Dios se bendiga, todo saldrá bien. Un saludo esencial por parte del verraco, en esta gran ocasión, su hija de mi gran amigo Rony Mix. Hoy nos acompaña el famoso Pechuga, es bueno que nos acompaña también mi amigo el Salsitas de Valle de Luces, su esposa. ¿Cómo te luces? Un saludo a mi canal, el Salsitas. Hoy nos acompaña mi compadre Puerto Paño, el famoso Quique Fresa, hoy nos acompaña, sí, señor, nada más y nada menos, Brian Enchura y la banda del Fuente desde el Rosario, les enviamos un saludo a ellos de la misma manera, a toda la gente que viene llegando, a la gente que está comenzando a bailar, un saludo esencial para mis anales, la organización Los Trescos, el Dolor Morecita, Love, Parasuri, el Duble, Puro Local Pancito, hoy con el verraco les enviamos un saludo a toda la banda que poquito a poquito se empieza a reunir, la gente viene llegando y eso, pues simple y sencillamente, pinta para ponerse de agasajo, en esta noche, en este gran aniversario de Sonido Rony Mix, donde estamos pues ya listos para hacer música y sabor, saludando el esencial a mi judit judit para carnita, que ya está con nosotros, a mi gran amiga la chica Mamey, para mi amiga Monse de la Morenos, un saludo esencial para ella, de la misma manera, para saludar a mi gran amiga Gaby, la chica Mamey, un saludo para mi hijado, la fuerza Charlie Charlie, que ya llegó a mi hijado, ya está con nosotros, a mi gran amigo Chaparrito Manuel, un amigo de muchos años, que bueno que nos acompañe para saludar, nada más y nada menos a mi canal Pachillo, el Marro Limicero, que ya está con nosotros de la misma manera, el esencial, a mis grandes amigos de Sonido Guanamá, que hace ocho días estuvimos con él, un saludo con cariño, sí, aquí iniciamos, vamos a dejarnos de palabras, ustedes vienen a bailar para mi gran amigo Julio, y nos rumba aquí, iniciamos, ritmo, sabor, de Colombia para bailar, ¡Ahí va! La voz del barrio, Berraco Vamos a empezar de abajo hacia arriba, que suene el acordeón, que suene la cumbia, ¡Sí! O la zampoesera, costeña, el compás del berraco y dice ¡Sí! ¡Ahí va! Berraco ¿Cómo dice la cumbia? ¡Sí! ¡Ahí va! Vamos a ir y se con sabor y dice ¡Ajá! ¡Dame bonito el papi! ¡Ah no, sí, sencillo! ¡Abrazo! ¡Chulo el acordeón! ¡Ajá! Hoy nos acompaña mi amigo el contador Rubén, siempre Rory Berraco de corazón a de mí ¡Sí! ¡Vamos a la cumbia que se pone! Hoy nos acompaña la organización fresco, sí señor, por el Ocán Man City Hoy nos acompaña mis amigos del solidero ladrino ¡Ajá! ¡Vamos a bailar con sabor a tener! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí dicemos con sabor buenas noches! ¡Habla con él! ¡Vamos! ¡Iniciamos una Zampoesana con seis camaradas! ¡Están seleccionando el latino de la banda de Izacarco! ¡Bien! ¡Para Junio Valdá con Cenegrito Mayor! ¡En Chivas! ¡Hoy, mañana y siempre con quién! ¡La Voz del Barrio! ¡La Auténtica! ¡Iniciamos una Zampoesana con seis camaradas! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Iniciamos una Zampoesana con seis camaradas! ¡Ya llegó ya a seguir la barricadense! ¡Ajá! ¡Echa de mi chica, sí, señores! ¡Estamos iniciando buenas noches! ¡Alla! ¡Esa es la fiesta de Roddy! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Para Coño de Coquimbalpa! ¡Para Julia! ¡Y comandante a Julia! ¡Rumba! ¡Quint! ¡Ya llegó la famosa ratonera! ¡Ajá! ¡Llevo Marcelino! ¡Venga suave! ¡Cigarrino! ¡López Rodríguez, Sara Juanita y la banda de Tielo y Yucar! ¡La organización! ¡Melga Balcácer, mi compadre Melga! ¡Su esposa Sonia! ¡Saludos desean! ¡La auténtica! ¡Aquí estamos comenzando buenas noches! ¡Hasta la auténtica! ¡Allá! Sabroso, ya llegó mi canal El Piña, soy el señor Delicuense organizada Llegó pejado a la fuerza Sherry, Sherry Hoy vayan y siempre de corazón El Raco Y dice El Sancita se bañe de luces Tómate luces Ahora ni mano Ahora nada Sancita ¡Toma dice! Señoras y señores, estamos iniciando Bienvenidos sean, estamos de fiesta esta noche Organizaciones Sherry Esta noche la fiesta, Domingo Mejazo Rolimix